¡Hey! Hola, ¿qué tal, YouTube? ¿Cómo han estado, amigos? Aquí su amigo Carlos Egeo, ya saben, trayéndoles lo más nuevo siempre. Y, pues, ¿qué tenemos aquí? Nada menos que la beta de Tom Clancy, Go Recon, Soldado al Futuro. Y, pues, este... Estoy muy contento a la vez por subir este video, pero a la vez muy triste porque, como veo las cosas, este podría ser mi último video aquí en YouTube. Y esto es porque no está permitido subir el video sobre la beta. No sé si solo es aplicable para los partners con Machinima o en YouTube en general. Pero, pues, ya saben, aquí tomando el riesgo para mostrarles este juego tan bueno. Y, pues, si sobrevivo este día, por favor, regálanme una manita arriba. Aquí, regresando al video rápido, el juego es insuperable, amigos, la verdad. Me encantó. Este... Ahí lo he jugado solo apenas unos 20 minutos porque traigo algo de apuro, pero el juego es otra cosa. Si creen que el juego de Battlefield 3 es realista, a pesar de este, que está basado en el futuro, está hermoso. Es un juego muy, muy bien hecho. Ahorita les comentaré más bien por qué. Regresando aquí, las modificaciones, tanto como la apariencia, las gráficas, excelentes. Y no he tenido la oportunidad hasta ahorita de probarlo con Kinect, pero como lo veo, como se ve con la adaptación del control y como se ve lo que puedes hacer con Kinect, de verdad, un logro para Ubisoft, en serio. Desde esto de la selección de armas que lo puedes, este, aparte, que está fantástica y totalmente detallista. Nunca lo había visto algo, o sea, lo que más se le acerca es un Call of Duty en la modificación de armas, pero aquí el Call of Duty le lleva a los tobillos, en serio. Esto lo puedes hacer con voz o lo puedes hacer con el mando normal o moverlo con la mano al Kinect, con el Kinect. Entonces está fantástico. Puedes modificar incluso el gatillo, con eso te lo digo, o sea... ¿En qué juego modificas el gatillo? Los cargadores, ninguno, o sea... Bueno, los cargadores sí, pero yo nunca había visto un juego donde modificaran el gatillo. En serio que luego de 10 minutos de haber jugado el juego, yo dije... Este, tengo que tener este juego, o sea, está fantástico. Lo uses o no con Kinect, impresionante el juego. Ya dije, muy buenas gráficas, la edición. Y ahorita van a ver el gameplay, que a pesar de que por andar apurado me hicieron garras las primeras veces. No se desesperen, más adelante agarro una buena rachita de muertes y de bajas. Entonces, fantástico, o sea, no puedo decir más que alabar al juego. Hasta ahorita no he encontrado, o sea, lo digo ahorita no porque sea tan adicto, pero... En serio, no he encontrado un defecto en el juego hasta ahorita. O sea, los sonidos, gráficas, incluso, o sea, tiene... No sé si sea para eso, pero tiene una forma, ahorita lo ven en cuanto a ver el juego, para que juegues más a gusto. O sea, si eres zurdo o derecho, como te... O sea, no sé si sea para eso, pero a mí me dio la impresión, o sea, que puedes cambiar el lado donde se ajusta el... El individuo este, tu personaje. Y eso se me hace un detalle... ¡Wow! O sea, neta. Neta, 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 un detalle genial. Puedes subrandearlo a la derecha o a la izquierda, esto se me hace mejor. Yo lo acomodo a mi lado diferente, ya que... No sé si tiene que ver... No tiene nada que ver con que soy zurdo, o eres derecho, o eres ambidiestro, pero... Siempre tienes una forma donde te acomodas más fácil y... Neta, que es otra cosa este juego. No sé si ya lo había dicho, pero... De tanto que me gustó el juego, nomás por eso, los voy a complacer para que ustedes lo vean. Tengo un código para Xbox 360 y un código para PlayStation 3, solo para ustedes. Todos luchamos por los mismos objetivos alcanzados a la derecha. Voy describiendo este video, voy a ver que se me ocurre para regalarlo. Entonces, a ver, vamos viendo aquí. Yo pues aquí acomodándome con los controles, ajustándome y... Pues, los voy a dejar mientras que vean el video, mientras les platico qué rollo con... Qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo... Como les había dicho, un código para la beta de Ghost Recon disponible desde el día de hoy. Para PlayStation 3 y para Xbox 360. Entonces, pues... ¿Cómo le haremos, amigos de YouTube? El... ¿Cómo le haremos? No sé cómo, no sé, mejor de nada. Ahorita, rápido. ¿Qué les parece que el primero que me mande un mensaje a mi Gamertag? Desde este momento, desde el momento que subió el video. Yo creo que ahorita va a estar disponible como en una hora. Aquí se suba ya que es un poquito largo. Yo me voy a retirar, tengo que hacer una escena de la escuela. Pero, cuando regrese, el primer mensaje que tenga en mi Gamertag. Ya que si eres usuario de PlayStation, no digas que no. O sea, si eres usuario de PlayStation, igual lo puedes mandar desde la página de Xbox. No, es más. Para usuarios de Xbox, el primero que me mande a mi Gamertag un mensaje con... ¿Cuál es mi video que más vistos tiene? Así, algo rápido, algo sencillo. Nomás, lo que sea lo que le quiero regalar es para que lo jueguen ya. El video que más les haya gustado a ustedes y por qué. Así lo dejamos. El video que más les haya gustado a mi canal de YouTube y por qué. El primero se lleva la búsqueda, ahora mismo, de God Recon. Para usuarios de PlayStation, igual. Pero este, para que no anden batallando. Si no tienen Gamertag de Xbox Live, que me lo manden a mi canal de YouTube. ¿Sale? Igual, o sea, si te da flojera... Bueno, ok. Si usuarios de Xbox, si les da flojera, mándenmelo a mi canal de YouTube. ¿Cuál es su video favorito de mi canal y por qué les ha gustado? Pero avísenme que es para Xbox. Porque si son los ganadores, obviamente no va a tardar mucho. Yo creo que en cuanto reciba los primeros mensajes, no creo que vaya a haber muchos. Pero en cuanto llegue y lo revise, el que más me guste, rápido su código. Entonces, Raza, ya saben. PlayStation 1 para PlayStation 1 para Xbox 360. Graficas aquí, siguiendo contando, aquí me dan en la pura molleja. Y pues me hablar. Entonces aquí también la repetición de cómo te matan está muy bueno. Bueno, hay creo tres diferentes clases. Como vienen, como prácticamente, resumiendo así como que son, este, reconocimiento. El soldado así normal, el que trae reconocimiento. El soldado común y corriente. Y el ingeniero. No es un lado común y corriente, pero es el que uso. Este tipo de soldado es, pero traes un cable normal, rápido. Este, eficaz. Muy buena a media distancia. Excelente a media distancia. Muy bueno. Muy bueno, con bien a corta distancia. Dejana distancia, de verdad, no sirve para nada. También aquí, no sé si se muestra, tiene, cómo puedes acercarte. Creo que eso es especial para, o sea, se ve. Estaría genial usarlo con el Kinect. Cómo le picas y se te pone la cámara, te pone la pistola en frente de ti. Igual, o sea. Controlamos el centro de suministros. Abastecimiento disponible. Y el personaje de Alex, con la chica, para que venga hasta ahí. Sin tratar de recuperar la recarga. Como ven, es como con el Kinect Adventure. Como el Kinect. Perdonando un poco como armado. Perdón, este. No es que lo funcione tan ranchero. Pero, o sea, que es con la... Lo cargas con mediante... También está para cargarlo con el Kinect. Imagino levantando la mano, no sé. Aquí, este. Puedes reastacerte. Municiones. De granadas también. El modo de juego, la verdad, nunca lo entendí. La verdad. Las primeras veces me matan mucho porque me voy a lo Halo. A lo Vuelto Bar y me lanzo contra todo mundo. Y claro que no es así. O sea, también no te puedes ir tan a la brava porque te tuercen. Entonces aquí ya me estoy aventando mis ranchitos de Kinect. Y el modo de juego nunca lo entendí. Creo que es algo así como que... Necesito la invita. Guardar las bases y mantenerlas así, este. Como el tipo de juego, como... Que será un juego de napolino, como el de Modern Warfare 3. Algo así. No estoy seguro, la verdad. Para que les guste mentiras. Entonces, este. Hermoso. O sea, neta. No les voy a contar mentiras. O sea, a mí me encantan los juegos shooters. Pero... O sea, hay de juegos a juegos. O sea... Me gusta el Halo. Son de mis juegos favoritos. Me... O sea, está bien. Para mí el KDM Warfare 3 no se va a bien ofender. Pero, o sea... Yo soy fan de Gears of War 3. Y raramente un juego tan rarito. O sea... Estoy acostumbrada a los juegos shooters de tipo alienígena. Tipo Gears of War. Este... Mass Effect. Y Halo. Este... Modern Warfare... No. En general el personaje de Call of Duty me gusta. Battlefield 3 se me hace muy bien. ¡Poneme útil! ¡Pero sí, quédalo! Pero sí es una combinación de ambos. Como que juntaron lo mejor de Call of Duty en Modern Warfare 3. Black Ops y Battlefield 3. Y... Y con las gráficas. Las armas. Y el nuevo juego. O sea, es una belleza. O sea... Tengo neutralizado. En serio. Si esta es la beta. No quiero saber cómo va a estar la... El monitor en sí. O sea... La beta es para que solucionen parches. No he encontrado ningún problema. No he encontrado ningún problema. No se ha encontrado bugs o ninguno de ese tipo. O sea, errores que digas... Ah, bueno. Podrían mejorar. O sea... No. Neta. Otro rollo. Es una... Unidad de juego. Lo recomiendo. Y para... Para... Un código para Xbox Live. Un código para PlayStation Network. De la beta de West Recon. Tom Clancy. Tom Clancy. De nuevo, lo siento. La mormadeza que traigo. Para... Ya saben. Ya dije cómo. No lo voy a repetir. Ya se va a acabar el video. Lamento no haberlos dejado apreciar el video. No se va a acabar el video de elefante. Toda mormada. Parece como si traigo unos patillos ahí en la garganta. Pero... Hermoso el juego. No terminé la partida porque de hecho ahorita estoy grabando un apuro. Disculpen también si en el comentario está con apuro y mal grabado. Lo voy a subir el video inmediatamente y me voy a ir. Y se pone un poquito pesadito. Al final, aquí ya estoy a punto de entrar a la carrera. Entonces, estoy saliendo el bachillero y me están cargando de tarea. Pues, grabo este video rápido. Lo más que puedo, en serio. Disfruté. Ahorita voy a ir. En cuanto acabe mi tarea voy a llegar a jugar otra vez los minutos. Y fui a jugar dos juegos hacía medias. Me encantaron. Mi recomendación total. Jueguenlo ustedes ahorita si ya tienen la beta. Agrébenme y nos echamos unas partidas. Y yo espero verlos. Yo en serio espero comprarlos a ver. Claro, ya saben porque se viene Halo 4. Assassin's Creed Rebellion. No, Assassin's Creed 3, perdón. GTA V. Y pues todos esos juegos son de esos de que dices que no te los puedes quedar sin ellos. Y ahora nomás está la lista. No sé cómo el juego. ¡Ganada! Pero ya veré cómo me rompo. ¡Aberino! Espero tenerlo en mis manos el juego en cuanto salga. Me encantó. Y ya saben, espero verlos en la beta. Este, mucha suerte para los ganadores. No tienes que aventarme un show. O sea, nomás tres renglones que me ventes para regalarte el código. Está bien. No me ventes un show porque tampoco tengo... Tengo ahí ahora para leer todo ese rollo. Entonces también para que te pongas a jugar ya. Ya que ya viene el viernes. Y para aventarnos unas partidas. Entonces muchas gracias amigos de YouTube. Yo los dejo. Suscríbanse. Si les gustó el video denle manita arriba. Espero que no me demorren el canal. Échenme una manita arriba. Gracias. Suscríbanse. Bye.